¿Cómo ser eficaz en el movimiento de gente a los eventos? ¿Cómo nosotros logramos como networkers ser eficaces en mover la gente? Primero, asegúrate que tú como líder, cuando promueves el evento y promueves la convención, lo hagas con pasión. Que estás apasionado, que estás feliz, que estás contento, que estás motivado porque se aproxima el evento. La gente va a sentir eso y vas a conectar emocionalmente a través de la promoción y a través de la edificación. Concientiza a los miembros de la organización de la importancia del evento para su crecimiento en el negocio. Tú como líder, si tú eres el modelo, si tú eres el ejemplo, si tú estás guiando a tu organización, tú tienes que concientizar a tu equipo de la importancia para su éxito en el negocio de una convención. Tercero, hacer un plan con tus líderes para el movimiento de gente al evento. Esto es una ley. Siempre que hay un evento, líder, no lo dejes avanzar. Yo veo muchos líderes que inclusive llevan años y todavía no han entendido que tienen una empresa y que parte de la logística de la empresa es cuando viene un evento, uno a hacer una reunión de líderes. La reunión más importante, escucha bien, muy bien. Esto es una regla de oro. La reunión más importante en la industria de la red de mercadeo es la reunión de líderes. Es cuando tú como líder te reúnes con tus líderes para establecer las pautas del propósito del evento y para poder trazar los lineamientos de cómo mover gente al evento, porque tú como líder quieres que la mayor parte de tu organización se apalanque en el sistema y participe del evento. Por lo tanto, si tú como líder lo dejas a la suerte, la suerte no es una buena forma de hacer negocio. La mejor forma es que tú como líder tomes la iniciativa y dirijas tu empresa. Tienes una empresa de red de distribución, entonces la mejor forma de dirigirla es reunirte con tu líder y decir, bueno, vamos a convertirnos en facilitadores. ¿Qué es lo primero que hay que hacer como facilitador para que nuestra gente pueda estar en la convención? Lo primero es registrarse. Ese es el primer paso. Registrarse. Conviértete en un facilitador para que todos los que tú puedas, ayúdales a registrarse. Segundo paso, empezar a buscar los boletos aéreos con tiempo para abaratar los costos y facilitarle a tu organización encontrar boletos aéreos económicos para que ellos nos puedan acompañar. Tercero, buscar el hotel en que se van a quedar. Y ahí los líderes de Social Economy Networker aprenden a inventar. Porque mira, te voy a contar un Willy Willy, como dice Orly. Yo me recuerdo mi segunda convención que fue en Las Vegas. Nosotros alquilamos una casa. No fue ni siquiera alquiler. Fue que nos la prestaron por dos, tres días. Creo que fue dos, tres días. Sí íbamos a una conferencia y fuimos a la conferencia porque son de esos town chevings que te pueden alquilar el sitio y te lo dieron. Bueno, oye, nos metimos en ese lugar que era como una casa. Catorce personas, bien acomodaditos. Todos estábamos, unos en el piso, otros en el sillón, otros. Bueno, hasta Rolando Sánchez estaba durmiendo en el baño porque estaba todo lleno. Pero la pasamos muy bien. Fue una convención maravillosa. Fue parte de la experiencia cuando no había nada, cuando no había dinero. Pero buscábamos formas, facilitábamos para que los líderes dijeran yo voy porque bueno, pues vamos a estar más cómodos todos juntitos. Entonces son cosas que uno va facilitando. El líder es un facilitador. Por favor, ocúpate de convertirte en un facilitador de tu gente. ¿Para qué? Para que tu gente reciba el beneficio de un evento como este. Otro punto fundamental, comprarte los flyers, comparte el video. Todo esto es importante que tú lo compartas, no lo des por sentado porque la compañía o el niño o el otro lo da. Tú ocúpate de promoverlo constantemente. Vimos un video de promoción al principio de esta actividad. Ese video empieza a correrlo todo el tiempo e inclusive hoy te tengo una sorpresa. Hoy tenemos ya el video oficial de SEM para promover la convención que después que termine esta videoconferencia lo voy a bajar por todos los grupos para que lo tengan y lo empiecen a comunicar, a compartir. Tenemos el de nuestra empresa y tenemos el otro. Tenemos uno que va con profundidad que es la convención conexión y el otro es ya emocional para que la gente diga yo tengo que vivir esa experiencia. De conectarme con el equipo, de conectarme con la compañía, de conectarme a la esencia que es este negocio. Un negocio de personas que son soñadores, personas que tienen un propósito y una visión y una misión en común que es transformar vida. Por eso es muy importante líder. Conviértete en el mejor facilitador para la gente de tu negocio y promueve por todos los medios para que tú puedas lograr. Ya estamos listos para irnos a conectarnos en nuestra convención conexión. Allí nos vamos a juntar, allí nos vamos a unir en esta gran convención con el propósito de poder transformar y cambiar vida. Pero quiero decirte que nuestra empresa está innovando continuamente. For Life no se detiene. El doctor Bormer y su equipo de trabajo no se detienen. Nos tienen grandes sorpresas. Bueno, la última sorpresa que recibimos en aquella convención virtual fue el Gold Factor. Y ese producto, te digo una cosa, son la cantidad de los testimonios que están apareciendo. Mira cómo me tiene a mí. Me tiene con una mente que está constantemente ágil, con una mente que está despierta, con una mente que está a mil por segundo. ¿Por qué? Porque el Gold Factor es lo que hace. Neuroplasticidad. Aparte de que protege tu ADN celular para mantenerte joven y te da NAD. El NAD es la fuente de energía para que tus células se puedan regenerar. Pero si tú crees que tenemos grandes descubrimientos, nuestra empresa no para. En nuestra convención, allí nos van a dar nuevas sorpresas con nuevos productos, con nuevas tecnologías que van a estar a nuestra disposición para prosperar y hacer crecer nuestro negocio. Así que nos vamos a inspirar juntos. Vamos a celebrar nuestro éxito juntos para que podamos celebrar aquellos nuevos rangos de personas que han alcanzado nuevas posiciones. Allí vamos a gritar, allí vamos a reír, allí vamos a llorar, nos vamos a divertir. La vamos a pasar fenomenal, pero es el tiempo de juntarnos y conectarnos. Así que el líder que me está escuchando, ya tú tienes la gran oportunidad en tus manos. Dios puso la oportunidad en tus manos. Si estás conectado en esta videoconferencia, es porque ya tú estás dentro, ya tú no estás fuera. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la oportunidad? ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que Dios puso en tus manos para transformar la historia de tu vida, la historia de tu familia y la historia de tus futuras generaciones? ¿La vas a dejar pasar y ver que se va? ¿O estás listo para aprovecharla? ¿Estás listo para atesorarla? ¿Estás listo para ejercer el poder que Dios te dio, que es tu fuerza de voluntad para no dejarla escapar? Ya concédele a tus sueños la oportunidad de que se hagan realidad. Concédele a tus sueños esa maravillosa oportunidad, porque si Dios te dio sueños, también te dio la capacidad para que los puedas hacer una realidad. Pero no puedes esperar a que todas las luces estén verde. No todo es perfecto. Aquellas personas que tienen la capacidad de comenzar, independientemente si sabes, no sabes, y de avanzar y sostenerse y comprometerse, va a lograr con este proyecto, hacer un proyecto que transformará la historia de su vida, la historia de su familia y la historia de sus futuras generaciones. Así que el líder que me están escuchando, utilicemos estos principios para seguir moviendo gente. Dos meses y medio quedan todavía. Hay tiempo de más para seguir cada vez compartiendo la oportunidad. Gente nueva que entre para la convención. Si entra el día antes de la convención, para la convención. Porque yo he visto a través de la historia gente que se inscrito unos días antes de la convención, han comprado el pasaje, han hecho su registración y allí lo hemos tenido. Y hoy en día son oros y platinos. Hoy en día viven sus sueños. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a hacer algo al respecto para que sus sueños se cumplieran y sus sueños se pudieran hacer realidad. Tú tienes ese derecho, al igual que cualquier ser humano que habita sobre la faz de la Tierra, a ser feliz y que tus sueños se puedan cumplir. Tienes la oportunidad. Tienes la compañía. Tienes los productos. Tienes el plan de incentivos. Tienes el equipo de Social Economic Network. Tienes un sistema que te entrena y que te capacita. ¿Qué es lo único que falta? Que tú te determines y digas, yo voy para la convención, lo voy a hacer porque mis sueños barran el esfuerzo. Es muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. ¿Qué es lo único que falta? Gracias. 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 Gracias.